abrí mis puertas en 1876 y cada primero de mayo me preparo para la fiesta más linda de la hípica nacional el gran premio república argentina un gran premio único que fue instaurado en 1979 lo corrí en enero y en abril en 3000 y en 2500 metros pero encontré su lugar sobre los 2000 y en un día feriado especial para todos los argentinos rodeado por más grupo 1 y por el fervoroso público palermitano que se reúne en mis tribunas un república con grandes ganadores